El paisaje desértico de su yaquima natal en el estado norteamericano de Washington marcó su infancia. Quizá la ausencia de árboles le ha llevado a buscar en su carrera como paisajista la manera de esculpir un entorno amable donde las plantas son la clave. Catherine Gustafson concibe el paisaje como algo mágico y cambiante. Cambian las personas que continuamente en movimiento disfrutan de ese paisaje también cambiante con las estaciones del año. Gustafson comenzó como diseñadora de moda y de los plisados de la tela llegó a la voluptuosidad de la orografía. Amante del trabajo al aire libre y en contacto con la naturaleza crea espacios tranquilos con una concepción artística. Arquitectura, jardinería e ingeniería se encuentran en esta artista del paisaje que defiende la existencia de zonas verdes en la ciudad cada 300 metros. Cofundadora de Gustafson Porter aborda cada proyecto desde la inmersión en la cultura e identidad de la zona para que la gente lo haga suyo. Premiada por su memorial de Diana de Gales en Hyde Park en Londres y el East Bay en Singapur, el proyecto del Parque Central le une a la ciudad de Valencia. El soterramiento de las vías en el centro de la capital supondrá la transformación de la Estación del Norte en un centro cultural y comercial junto a la construcción de dos esferas, una dedicada a la huerta y otra al juego y a la infancia. En el Parque Central, Katrin Gustafson, una vez más, intentará conseguir un paréntesis en la ciudad, un lugar especial donde pararse y desconectar, un lugar para pensar.